Música A mi me llevo dos tanques, me llevo dos baterías, me llevo un abanico, un saco de aluminio, porque yo tengo un puestecito de hierro, me llevo dos motores de nevera, dos motores de lavadora, de esto. ¿Y donde fue eso? En la castilla de arriba. Dígame algo, ¿cómo es por ahí entonces? En su sobra. A todo el mundo, hasta su propia familia le robó. Ajá. ¿Y entonces, a qué usted ha venido este cuartel? Pues que quiero que lo tengan preso porque uno vive en paz, porque uno tiene temor también, porque cuando uno viene a ver y le pasa a uno cualquier cosa, más yo que vivo solo ahí en ese puerto. ¿Tiene cansado? Hasta arriba. ¿Desde cuándo está robando? Eso, ya me se me ha metido más de siete veces. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que lo tengan preso porque tiene una gente así no puesto en la calle, que tengan la vida de uno en su sobra, que no puede uno trabajar ahí en paz. ¿Cuál es esa zona que tiene ese nabro en su sobra? En la castilla de arriba, ahí en San Francisco. ¿A qué hora penetra? ¿A qué hora ha capturado? No se sabe, de noche. Bueno, la policía lo ha capturado, ¿qué decir sobre la captura de él? La policía lo ha capturado. Sí, pero como la gente no viene a decir que ella hace eso, lo sueltan. ¿Valora usted el trabajo de la policía? Claro. Una licuadora, un abanico, 11 rollos de alambre, una bomba de agua, de la donora. ¿Dónde fue eso? En la castilla de arriba. Dime algo, ¿son constantes los robos de él por allá? Esos tipos tienen la comunidad en su sobra. No soy yo nomás. Solamente yo me dediqué para que viniera. Para que viniera. Para que viniera. Y respondiera por sus hechos. Porque la comunidad no tiene a todo en su sobra. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Eso es en la castilla de arriba. Más por cerca del seminario. No sé cómo se llama ese barrio, por ahí. Si es Villa San Francisco, ¿o qué? Porque por ahí que deciden. Pero tiene esa comunidad en su sobra. Y con esto la una que tiene que acabar. ¿Qué esperan entonces lo adelante? Que le hagan justicia o que no lo suelten. Hermano, ese deliria. Cada rato cae preso y lo suelten. Cada rato cae preso y lo suelten. Cada rato cae preso y lo suelten. Hermano, eso le niega rotundamente que no hay problema en su contra. ¿Qué ustedes tienen para decir? No, yo tengo una cuanta foto ahí, tú sabes. ¿Eso fue en Villa San Francisco? Que se metió ahí mismo y todo. ¿Y en más viviendas que no ha sido la suya? La gente, la comunidad de por ahí le tiene miedo a él. La gente, la comunidad de por ahí le tiene miedo a él. La gente, la comunidad de por ahí le tiene miedo a él. CC por Antarctica Films Argentina